Hola y muy buenas a todos, en esta nueva serie de vídeos, analizaremos a las actrices más nuevas de la industria. De entrada les comento que por tener pocos años en el medio, existe muy poca información sobre ellas. En esta ocasión conoceremos un poco sobre la bella Lulu Chu, ponte cómodo, comenzamos. Antes de comenzar, si es la primera vez que miras un vídeo de nosotros, en Sexy analizamos el mágico mundo del cine para adultos, noticias, biografías de actrices, información diaria y mucho más. Únete a nosotros, serás bienvenido. Como bien saben los más veteranos del canal, en Sexy tratamos de analizar a la mayoría de actrices de la industria, que ya cuentan con cierto nombre, pero nos hace falta una sección, en la que hablemos un poco sobre las actrices más jóvenes, no tan populares, o que llevan poco tiempo en la industria. Hoy queremos hablar un poco sobre Lulu Chu, una modelo que lleva en la industria unos pocos años, y seguro les encantará. Pero vayamos a lo importante, ¿quién es Lulu Chu? Lulu Chu. Realmente sabemos muy poco de esta linda estrella china, que desde hace poco tiempo se ha convertido en una de las favoritas de los caballeros. Como bien sabes, el cine para adultos asiático es uno de los temas más buscados en los motores de búsqueda, y es visto por millones de hombres cada día en todo el mundo. Con todo lo anterior, y con tan pocas auténticas actrices chinas, trabajando en la industria hoy en día, Lulu Chu viene soplando con aire fresco, los sets de grabación, y los ordenadores de millones de hombres alrededor del mundo. Lulu Chu, nació en Wuhan, China, un 14 de enero de 2001. Esta lindura, tiene la cara, el cuerpo y la sonrisa de la asiática de nuestros sueños, simplemente es adorable. Lulu es pequeñita y elegante, mide 1.49 metros de altura y pesa tan solo 41 kilogramos. Esta chica lo tiene realmente todo, con sus boobies y su cuerpo joven y firme, puedes entender claramente, por qué es tan popular entre los amantes del cine para adultos en todo el mundo. Lulu Chu es la clásica chica asiática de la escuela, a la que los hombres adoran ver haciendo el delicioso. Antes de continuar, si te está gustando el contenido no olvides regalarnos un me gusta y suscribirte. El debut oficial de Lulu Chu se produjo en el año 2019, desde entonces, ha sido una de las modelos chinas más populares de la industria, y su fama no hace más que crecer cada día, realmente su popularidad podría llegar a niveles nunca antes vistos. En estos años, Lulu Chu ha demostrado que no tiene pena al grabar todo tipo de escenas, con chicos y chicas por igual, morenos y caucásicos, todo eso no le importa a nuestra pequeña. Tenemos que mencionar, que se nota que disfruta mucho rodando sus escenas, su tierno rostro así lo demuestra, si no nos crees, te invitamos a ver algún video de ella. Hasta el momento, Lulu Chu cuenta con más de 200 escenas en su historia, el cual aumenta considerablemente cada mes. Esta bella actriz es muy joven aún, y desgraciadamente por eso aún no existe más información que les podamos proporcionar. Si su carrera sigue creciendo, les traeremos al canal su biografía completa, mantente el pendiente para no perderte ese video. Si tuviéramos que resumir a esta linda actriz en pocas palabras, serían las que a continuación mencionaremos. Su misa, guapa y siempre lista para hacer el delicioso, la tierna Lulu Chu, hará realidad todas tus fantasías como espectador, dale una oportunidad y no te decepcionará. Y con esto concluimos nuestro video, esperamos que te haya gustado, si es así, nos puedes regalar un me gusta y un comentario, eso nos ayuda bastante, de igual manera comparte con amigos. Sin más que decir por ahora, desde Sexy te mando un saludo, nos vemos. ¡Gracias!